Necesitan personas como yo, necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Sólo saben esconderse? Yo no tengo... Tiger, símbolo de maldad. No busque que taranque los dientes como hacían los rellenjes. Tú eres los tiempos de atrás. Tú eres la sombra del químico Ultra Omega. Yo tengo una pipa y no es la del desagüe. Lo que traigo es rima pa' hacer que tú te cagues. Lo que te hace falta a ti las pirulas. Yo vengo con la música bien dura, loco, disimula. Y despierta de esa lenta que te estoy buscando bulla. Maromo, en Ichicago te llenamos de plomo. Palomo, ando clamando mi trono. En esto los jodones somos... Yo tengo mi AU que me cuida desde arriba. Bendice ya mi rima que voy directo a la cima. Por eso no te quiere ni ilumina. Mil letras asesinas. El dominio te domina. Por eso fue que te cagaste encima y te levantaste allí de esa silla en la entrevista. Será porque tienes los tacos ni la peluca lista. Maravarita, deja el peliculeo. Yo soy el más que meo. Cuidao que no te de un yeyo. Un ataque, un desmayo. Las balas va a llover como agua cero de mayo. Tú lo que eres un lichigo, falto de dinero. Yo tengo mi caleto que viaja el mundo entero. Le llaman el cartero. Tú lo que tienes es sueño y lleno de maduca. Tú roncas de mujeres y lo que son prostitutas. Te voy a robar la ruta. Tu letra es diminuta. Tú a mí no me asustas. Por eso tu disquera se fue a la quiebra. Tú eres una mierda. Un cero a la izquierda. Viendo tus videos que parece una comedia. ¿Qué es lo que es Tali? Un mamagüebo. ¿Qué es lo que él quiere? El huevo. ¿Qué es lo que le gusta? Mamagüebo. Mamagüebo. Mamagüebaso. ¿Qué es lo que es Tali? Un mamagüebo. ¿Qué es lo que él quiere? El huevo. ¿Qué es lo que le gusta? Mamagüebaso. Mamagüebaso. Al escorpio la nombré la oscuridad. El calibre que yo tengo es difícil de parar. El banano es transparente. Tenemos racimos de municiones de más. Que te manda un sueño que no va a regresar. Después tu mujer la vamos a buscar. Y los hijos tuyos los vamos a criar. No me vengas a frontear de mujeres y al putero. Tú las tienes que buscar. Yo sé que a ti te duele. Tú fuiste diagnosticado con envidia natural. De eso sufre la gente que no le gusta luchar todos los días. Por eso yo te tengo en la mira. Canto de lagarto tratando de entrar a mi batey. Por eso estoy mordío. Te buscaste tremendo lío. Puedes terminar con el melón partío. Limón partío. Por eso esta sala puede ser tu hijo mío. Dicen que tu logo ya es bueno. Pero tu mujer necesita espejuelo. Porque la verdad, cabrón, tú estás feo. Yo no soy Romeo. Pero entre ellos me paseo. Ponte tú los guantes para que veas como yo te noqueo. Y si te pones bruto te voy a arrancar a ti el pelo. Esto es improvisado. Yo te voy a pasar por lao. Yo estoy aquí anestesiao. Cuidao que no la saques de frago. Esto es para ustedes, papi. ¿Qué es lo que es, mani? Dímelo. Monchín. Critical Diverse. Rompiendo la línea. Monchín Records. Esto es para ustedes. Un saludo a los duros del género. Que son los míos. Unos fanáticos míos. Vamos a ver qué es lo que tú estás hablando, mani. Chupense. Esta es la última vez que verán a un tipo de mar. No, habrá un paso para el malo. Díganle buenas noches al malo.